Por su ardua labor en la investigación, difusión y enseñanza de la historia patria, con énfasis en la vida y obra de nuestro héroe nacional, jóvenes e instituciones del territorio fueron reconocidos con el Premio Provincial Agdala 2020, máximo galardón que confiere la Unión de Jóvenes Comunistas a propuesta del Movimiento Juvenil Martiano. Es un alto honor recibir este premio, que premia justamente la investigación, la dedicación, la divulgación a la obra martiana, que siempre va a ser poco cuanto hagamos por el héroe nacional de Cuba, que siempre va a ser poco todo lo que divulguemos en torno a ello, porque es muy amplio su caudal, son muchas sus enseñanzas. Es un honor tremendo y una responsabilidad también, porque te compromete a seguir trabajando por más y buscar otros puntos de investigación que hagan más cercano la vida del maestro a los jóvenes. Así mismo recibieron el galardón varias personalidades con una destacada trayectoria en la consolidación del triunfo revolucionario de 1959 y otros que desde su trinchera defienden las ideas del héroe nacional y de la cultura cubana a través de la música y el arte. Para mí es un orgullo, una satisfacción y al mismo tiempo un compromiso de continuar defendiendo la obra de la revolución y la conquista de nuestro socialismo, como inspirado en el ejemplo de nuestro comandante en jefe, el cual no olvidaremos jamás. Yo creo que desde chiquita la seguí. Me gustaron mucho las ideas de Martí. Es decir, se me hagan las de Fidel. Los que me conocen saben que yo trabajo con el coro Ismael y yo, y trabajo mucho la obra de Martí con ellos, y es muy oportuno para que también ellos se sientan estimulados y felices. En la ceremonia que tuvo lugar en el Salón de Protocolos de la Plaza de la Patria en Bayamo y presidida por el miembro del Consejo de Defensa Provincial Wilber Jerez Milanés y otros dirigentes, se rindió honores a Armando Jardávalos, consagrado estudioso del pensamiento del apóstol, a tres años de su desaparición física. Premio Agdala 2020, un reconocimiento para distinguir a quienes desde la investigación contribuyen a la enseñanza de la obra de ese gran pensador que es nuestro José Martí. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.